Después de eso tenemos este personaje también bastante importante en la película, la pseudo antagonista podríamos decirlo así Pues la que causa todos los problemas de que las memorias centrales, no me acuerdo como se llamaban exactamente Bueno si me acuerdo, pero pues que se perdieran y todo eso Y pues básicamente fue la que hizo que toda la aventura se diera de alguna forma Por decirlo así pues, lo de ahí tenemos a Desagrado, un personaje no tan importante en la película No hace tantas decisiones y realmente aparece varias veces, pero no hace cosas muy trascendentales La figura está un poco extraña, pero está también bonita y también tiene su soporte Aparte estas figuras están hechas en Vietnam, ahí los mones tengo la uña un poco sucia, déjenme la limpio Aquí tengo un traficito, esperen Bueno no le voy a haber enseñado eso en el video, pero bueno No tengo mucho almacenamiento, bueno es mi cámara ahorita así que Bueno aquí tenemos los mentaloides, no estoy seguro como se llamen exactamente, pero Básicamente los policías de las memorias, los que se encargan de almacenarlas y de que se vayan a A largo plazo o a corto plazo o así Son, únicamente hacen una aparición en la película bastante corta, pero pues son Importantes por así decirlos en el universo de Intensamente Luego tenemos al otro mentaloide, el que es femenino Estaban bastante bonitas esas figuras, en serio También como dije ya son de Vietnam Están bastante geniales, están relativamente baratas ¿Cuánto me costaron? Este paquete entero me costó en Disneyland alrededor de 26 dólares Lo cual está bastante bien, pues vienen muchas figuras Y otras de las que me costaron También bastante, lo mismo casi casi Pues tienen menos figuras, o tienen menos cosas Por lo que esta es bastante buena Esperen Ok, este personaje Creo que es la princesa Lluvia Cornea, no me acuerdo Tenía un nombre así extraño Y únicamente hace una aparición en la Tierra de los Sueños, creo No es tan importante Pero pues está bastante bonito igualmente Supongo que por eso lo eligieron, para hacer el Para hacer un juguete electo a ser hecho En este, en esta colección de juguetes de Inside Out Pero tenemos este otro, también creo que es un metaloide Mentaloide, perdón Está bastante también chido en general No quiero tomarme mucho tiempo en esto Porque pues son muchas las figuras que quiero hacer En serio, este es probablemente uno de los videos en los cuales más dinero he gastado Y ahora bien, mi figura favorita de todas las que están en este paquete Es posiblemente esta Que vendría siendo la figura de Bing Mung El amigo imaginario de Riley Y esta figura, ay déjame la que más quiero mostrar Y la que se desenfoca Pero bueno, esta figura en general está bastante bonita Únicamente obsérvenla Tiene muchos detalles Está todo Está hecha de algodón de azúcar Con elefante, con el fin Tiene un montón de cosas Y cola de gato Está bonita Refleja el sentimiento del personaje Todos estamos llorando Por dentro de la muerte de Bing Mung Ya lo sé Pero bueno Pasamos a la siguiente Colección de figuras Esas figuras de allá de hecho ¿Ya saben de qué película es? Espero que sí Vamos 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 Vamos